Bueno, a ver, levante la mano el que alguna vez lo dejaron plantado en un bar. ¿Eh? ¡Ahí está! Y también la que se le escapó un te amo en la primera semana. Levante la mano el que se enganchó con una telenovela. El que le puso bronceador a un amigo. Y el que se fue de la casa de mamá a los 35. ¡Muy bien! También la que renegó de la madre y terminó pareciéndose a ella. Quiero ver las manos de los que cantan en inglés por fonética. De los que quieren arrancar a laburar al mediodía. Del que se va a casar y tiene miedito. La que usa push-up, ¿eh? Para que push-up levante la mano el que se quedaba pelado y se rapó para ser sexy. Y ahora sí, les pido que levanten la mano los que dijeron yo nunca voy a tomar Coca-Cola Life. Y ahora la piden en cualquier bar, como si nada. ¡Ahí está! ¡Levantá la voz también! ¡Levantá la voz también! ¡Levantá la voz también!